Hola de nuevo mis queridos amigos, aquí estamos de regreso con otro video más de electrónica Núñez Tutoriales Acá tengo nuevamente una pantalla de la marca Samsung, una pantalla que también está representando una de las fallas comunes El modelo de esta pantalla es LN32B540P8D, la cual pues no enciende, una típica falla en estos televisores como ya he mencionado Muy bien, lo voy a conectar a la red eléctrica, ahí puedes ver LED Standby encendido Pero acá las teclas no responden absolutamente nada, ninguna de ellas, las presionas y el televisor no arranca Lo mismo sucede si usamos el control remoto Para nosotros que nos dedicamos a este tipo de reparaciones, pues esto no es ningún problema Nosotros sabemos a qué lugar o a qué zona dirigirnos para buscar resolver el problema Pero yo acá nuevamente voy a editar este video para enseñarles a aquellos que se están iniciando la reparación de este tipo de televisores Voy a seguir el proceso de reparación, voy a enseñar cuáles podrían ser las causas o los motivos por lo cual el televisor representa esta falla Y así pues tú vas a aprender un poco más sobre qué se debe de hacer para buscar resolver los problemas en estos televisores de la nueva generación Si estás interesado, quédate hasta el final del video y acuérdate de dejarnos un like y de compartir nuestros videos en tus redes sociales Comenzamos Muy bien amigos, como pueden observar ya lo hemos desarmado y acá pues para que nosotros sigamos el proceso de reparación Simple y sencillamente vamos a ubicarnos sobre los puntos fundamentales Esto principalmente debería de ser revisar el voltaje de alimentación hacia los switches pulsadores Detectar si hay señal o voltaje de las líneas K Verificar si los switches pulsadores están en buen estado Y descartar pues que sea eso responsable de la falla que hoy tenemos acá Recuerda también que una tarjeta TECON en cortocircuito podría ser responsable de esta avería Ya hemos encontrado tarjetas TECON que provocan este tipo de fallas Esto sucede comúnmente en este tipo de televisores por el tipo de tarjeta TECON que llevan estos paneles Entre ellas hay una comunicación entre la tarjeta TECON y la tarjeta MAI Y eso lo hace a través de la línea SDA y la línea SCL por medio del bus de datos I2C Si hay anomalías en la tarjeta TECON pues el circuito o el software de rastreo va a detectar esto Y va a poner en protección el televisor No permitiendo así que el mismo arranque Así que lo que podemos hacer acá es Pues desconectar el cable flexible de alimentación a la TECON Conectar el televisor y verificar si el cortocircuito desaparece Ok También recuerda revisar el voltaje de alimentación hacia la tarjeta MAI La ausencia de alguno de estos voltajes La alteración o la disminución de alguno de estos voltajes podría ser responsable de esta avería También la filtración Es necesario revisar todos estos puntos para poder descartar Y no perder el tiempo en otros asuntos que probablemente no tienen nada que ver Para poder resolver esta avería Además de eso recuerda de que estas tarjetas pues vienen con muchos reguladores O conversores de CDC Los cuales generan los diversos voltajes para polarizar al microprocesador Y también el resto de secciones que tiene la tarjeta Si alguna de esas subfuentes no está trabajando de manera correcta También eso pues podría ser el problema Por lo cual el televisor en este momento no está trabajando Y en el último de los casos pues podría ser que el procesador definitivamente esté dañado O también podría ser problema de el software Para esto pues se pueden aplicar otras técnicas de las cuales ya he enseñado en mis videos Así es de que lo que nosotros vamos a hacer a continuación es Pues seguir el proceso de reparación Verificando si la fuente de poder está trabajando correctamente ¿Ok? Muy bien amigos entonces lo primero que vamos a hacer acá Es realizar la prueba de desconectar la tarjeta MAI Y verificar si el backlight se activa de manera correcta ¿Ok? Si vemos que el backlight se activa de manera correcta Entonces vamos a descartar que el problema se encuentre en las balastras O el voltaje de alimentación para ese sector Y vamos a ubicarnos solo al voltaje de alimentación de la tarjeta MAI Muy bien ahí pues si puedes observar veo de que las lámparas CFL efectivamente se han iluminado Lo cual me está indicando de que el problema únicamente puede estar en la tarjeta MAI O en los voltajes correspondientes Ahí vemos las lámparas CFL que se han iluminado de manera correcta Entonces señores acá lo que sigue es realizar una inspección La inspección entre las tarjetas Recuerda que muchas veces los componentes pues se dan a conocer que son ellos los que están dañados Podrían ser explotados Podrían ser zonas recalentadas O podrían ser capacitores electrolíticos inflados Yo he observado tenidamente lo que sería esta fuente de poder Y efectivamente me he dado cuenta de que acá tenemos un problema Esto se puede verificar a simple vista Puedo darme cuenta de que acá tengo un capacitor electrolítico que está inflado Si tenemos este capacitor electrolítico de esta manera Pues este podría ser el problema que tiene esta pantalla Aunque también el problema podría estar en otros capacitor electrolíticos de este sector O en alguno de los voltajes Porque acá pues lo que nos está indicando es de que definitivamente la tarjeta MAI no está trabajando Para eso entonces lo primero que vamos a hacer es revisar el estado del resto de los capacitores electrolíticos que tenemos acá Y reemplazar ese capacitor que se encuentra dañado Muy bien acá ya he retirado la tarjeta Y si nosotros seguimos con la inspección por la parte de abajo Debemos de ver pues si hay más sectores que hayan sido mal trabajados O que hayan sectores que estén recalentados Al menos puedo darme cuenta de que a esta tarjeta no le han trabajado Veo que todos los componentes y todas las zonas pues se encuentran en perfecto estado Muy bien entonces acá tenemos el capacitor electrolítico Veo que es de 10 voltios por 1200 microfaradios Significa de que antes de que nosotros sigamos con el proceso de reparación Lo que debemos de hacer es reemplazar ese capacitor electrolítico Si después de esto el trivisor representa exactamente el mismo problema Entonces vamos a aplicar todas las técnicas que enseñé al inicio del video Ok recuerda que la mala filtración de voltaje podría ser responsable de esta avería Y si revisamos a que lugares o a que sectores conecta ese voltaje Puedo darme cuenta de que conecta efectivamente el voltaje de 5.3 voltios para la tarjeta MAE Ok entonces lo que vamos a hacer nosotros es eso Vamos a buscar un reemplazo para poder sustituir ese capacitor electrolítico Yo por acá tengo algunas tarjetas de reciclaje donde puedo extraer Pues exactamente ese mismo capacitor electrolítico Ahí como lo puedes observar Pero si yo no tuviera este capacitor electrolítico Yo pudiera colocar un capacitor electrolítico Pues con valores un tanto diferentes Recuerda de que si elevas un poco el valor del voltaje y de los microfaradios Pues no tendrías ningún problema Lo que no debes de hacer es de disminuirlos Ok eso si podría generar algún otro problema Ahí tienes este capacitor electrolítico de 25 voltios por 1200 microfaradios Es otro capacitor que yo pudiera colocar efectivamente en este lugar Y yo se que el televisor respondería de la manera correcta Ok entonces lo que voy a hacer a continuación es instalar este capacitor Y luego vamos a hacer la prueba correspondiente Muy bien amigos como pueden ver ya lo he instalado Ahora lo que vamos a hacer es hacer la prueba correspondiente Vamos a verificar si efectivamente pues el televisor comienza a trabajar O si no pues vamos a tener que hacer más trabajo acá Hasta encontrar que es lo que está provocando el problema Muy bien vamos a levantarlo por acá Ok ahí como puedes observar el televisor prácticamente ya arrancó Ahí vemos señal de video Pues el va-lice activó de manera correcta Tengo la señal de video Lo que necesitamos acá es conectarle antena o cable de visión Y listo como puedes ver de una manera muy simple y sencilla Hemos resuelto el problema en esta pantalla Yo pues no sé a qué me voy a enfrentar cada vez que desarmo un televisor Pero eso a mí no me preocupa Porque yo sé que es lo que se debe de hacer para buscar solucionar los problemas En estos televisores de la nueva generación Entonces ahí como puede observar efectivamente el televisor ya está trabajando de manera correcta Voy a conectarle cable de visión para verificar cómo se ve la imagen Muy bien ahí como puede observar ahí tenemos la señal de video Puedo darme cuenta que el televisor en este momento está trabajando de manera correcta Lo cual me da a conocer de que lo único que estaba malo en este televisor Pues era ese capacitor electrolítico Y de esta manera fácil y sencilla nosotros pues hemos resuelto la falla en esta pantalla de la marca Samsung Muy bien señores Este es otro video más para la colección de video de electrónica Núñez Tutoriales Nos vemos hasta el siguiente tutorial